Bueno señores, cuarta serie de 30.000 pesos, Guama vs Pipe, en San José de Yocoa. A 10 manos, 2 bocas a 1, a Guama le dan una pata para 10. Suscríbanse, compartan, Villares Rock. Pipe, de la cámara, Pipe. 2 bocas a 1 señores, Pipe vs Guama, de 30.000 pesos, cuarta serie. Pipe, de la cámara, Pipe. Pipe, de la cámara, Pipe, de st ¡Gracias! ¡Está bien bonito esa! ¡Gana Pipe la primer pata señores! ¡Suscríbanse y compartan VillarRD! ¡Gracias! ¡Vamos a ver la pequeña que está feliz! ¡Vamos allá! No, eso es para los perros Eso es para los perros, eso es para ver el tiempo No, eso es para los perros Después lo puedo comer Gracias Señores, vamos a beber, están frías la cerveza Buena burra, burra Vamos allá Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber Contertos Cuidado 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 ¡Gracias! 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 Bueno señores, gana Guama, su primera pata. Dándole uno. Señores, dos a una. Gana Guama, dos a una. Dos a una, gana Guama, señores. Le dan una pata para diez. Suscríbete y comparte VillarRD. ¡Vamos, la cerveza! ¡Ay, ay, ay! Así yo la vendo rápido. ¡Uy! ¡Vamos, la cerveza! ¡Vamos! ¡Vale, la cabra! Una pequeña Dos, dos, dos Dos pequeñas Dos, dos, dos Incendió la vaina, ciego De esta parte, ¿qué? Vamos allá Hay lluvia Cuatro Dos, uno Detente de breje Porque lleva el caballo Se puso Tenido Nos 그러니까 Ya como? Bebe si en la boca conmigo. Este calcón aprendió mucho. Ya lo haremos. Vamos! Go! Ya! No! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo a Guama, metiendo buen bolón. Espérate, espérate. Empata a la serie. Mira Guama, eso es lo que nos casamos. Bueno señores, se empata la serie, 2 a 0. 2 a 2. 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2. Claro que está pasando. Y al RB. Para ver la cabeza que murieron, que vamos. Yo ya estoy hablando de que es 2 a 0. Quiero eliminar, haber jugado. Ya estoy hablando de que es donde me va. Bueno, ya estoy hablando del ambition, pero ya donde no o también. ¡Gracias! 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 ¡Aguama le da una pata para diez! ¡Suscribete! ¡Gracias! ¡No te dices! ¡Bien! ¡Aguama! Porque esta esta gozando eh Ahora que falta mambo ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¿A quién me llamó? ¡Gracias! ¡Pues yo te he dicho! ¡Soy al calque! ¡Gracias! 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 ¡Qué relazo! ¡Gracias! 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 ¡ken las barcas! ¡Khwe動 ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer mi car me dio 150 mil pesos y yo le digo mi car, yo voy tanto. No, porque ya acaban todos llevados. ¿A dónde? Si fue ayer temprano así que va a estar llevado. No, 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 no. Es que es bonito de ahí. ¿Cienes que me enteras? No me enteras. No me ponen marco ahí. Ciego, la otra. Ciego. Tranquilo, tranquilo. Es un hombre. Ya estoy perdida, pero no me ha pago raro. ¡Suscríbete al canal! 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 la práctica que corra! la práctica que corra! ven acá! ven acá! ven acá! ven acá! te paga la cámara! una bola es bastante aportada yo prefiero estar fuera no! 4 a 3 señores! 4 a 3! gana guama de Venezuela! gana guama de Venezuela! caro de vamo de hay que ir a matar vete y vete vete y vete vete y vete 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 El patrón de Pipe, lo más fuerte de San José de Ocoa. De Vical Ventana lo más fuerte, Comprapazola le llaman. tumba del chico. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4 a 3 señores, 4 a 3, gana Cuba cuando Venezuela. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la policía! 5 a 3 señores, 5 a 3 5 a 3 señores, 5 a 3 ¡Vamos! 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 ¡Adiós, ¡ shelve! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guama la sexta pata señores! ¡6 a 3! Cuarta serie de San José de Ocoa ¡Compartan y suscríbanse a Villara Redez! ¡Denle me gusta a la transmisión por favor! ¡Pipi! ¡Fue la brisa! ¡Fue la brisa! ¡Fue la brisa que la llegó! ¡Fue la brisa! ¡Fue la brisa de Maricores! ¡Van a ir! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Fue la brisa! ¡Fue la brisa! ¡No, no! ¡Es que no hay tuve! ¡Fue la brisa! ¡Fue la brisa! ¡Fue la brisa! ¡Suscríbete al canal! Increíble, gran regreso en San José de Iocoa. Comparte y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para nada! ¡Gracias! ¡Vamos allá! 7 a 3. Canaguama de Venezuela. A 10 manos. Bipi da una mano para 10. 30 mil pesos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja a verla! ¡Vamos! 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 ¡Está para ejecutar! ¡No se las duerchan! ¡Está loco! ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esta es la verdad! ¡Ya! ¡Estás loco! ¡Vale que no hay! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Un baño increíble ahora mismo. ¡Creo que se va a poner 7 a 5! la número 5 para 7 suscríbete y compártelo 1, 2, 3 venga acá venga acá venga acá venga venga vamos allá bien vamos allá fiesta venga 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 la rosa venga venga mat ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Caraguama señores la serie de 30 mil pesos en San José de Ocoa, Villar Arrede, suscríbete, comparte y comenta